Vos sos el campeón de la cuajada, la leche chocolatada y del agua mineral. Y cuando estás muy embalado, de metesas continuado y la farra rematás. Mirando dibujos animados, sofrenimorfando helados y pastillas de ananá. Y en colectivo, entre yendo y viniendo, te la pasas leyendo, revistas de cabeza, sangre de pato. Avívalate, falate mío, te vas a morir de frío si no aprendes en cambiar. Despertate, anda un poco a las carreras y a la farra milos mira. Pa' bailar un buen gotar, sacudite. La tierra y te la solapa, búscate una mina, papa, y venite pa'l trocer. Viene un pie echado con un faso entre los labios, hace de que hace un aportario, me lo digo por tu piel. Vos nunca te diste el gustazo, dirá ven unos tortazos en el ring de Lunapadal. Y si en River o en Boca no has estado, y nunca fuiste al estado, a ver un nacional. Decirme si sos un poco piola, pa' que tenés la llaviola, si no es para saber. Que la ruleta, no queda en la salada, que el doce no es clavada, jugando al pase inglés. Si anda la mina, se te va a morir de frío. Hablarte fuera de mío, te lo digo por tu piel. Gracias. Bueno, y vamos a terminar la partida. En principio, fantásticamente acompañados. Ya ves, el día no amanece, hola como lleneche, cántate un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un calma, cantar siempre, cantar. Tu voz, te ataca con emoción, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo andolito. Canta, canta, canta con arena, tu voz tiene la pena que ma arena no cantó. Canta, canta que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blando abandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés duriendo, no conocen tu dolor. Canta, que tu oído desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente Quisiste que a la gente le duela tu dolor Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista con visión de cantor Ya ves, a mí a Buenos Aires No duele tanto el aire cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantabas te conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena, que manera no canto Canta, que cruel te condena A lástima de su pena Por su blanco abandonión Canta, garganta aplaudiendo Y aunque me esté jodiendo No conoce tu dolor Y aunque me esté jodiendo Y aunque me esté jodiendo Y aunque me esté jodiendo Te dejó Gracias a todos Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video